Amén. www.gozoypaz.mx en inglés, www.yacoswell.net y el canal de YouTube Shalom132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim y hágalo pronto porque los tiempos están acortando. Estamos viendo el tema de los números en la Tanaj y los números van relacionados con las letras. Quiero mostrar algunas cosas que, bueno, va a ser muy bueno, valga abundancia, que todos vayamos sabiendo y conociendo. El hebreo moderno o el hebreo que estamos aprendiendo es un hebreo que empezó a perfeccionarse, por así decirlo, a finales del siglo XIX. Pero antes había otro hebreo, el paleo hebreo y aún un hebreo más antiguo. Entonces, vamos a apagar las luces, por favor. Vamos a apagar las luces y vamos a ver algunas cosas que son muy interesantes. Bendito es el abacados. Hemos ministrado que el diablo copia todo y a su juicio que le reprenda. Entonces, es cuestión de ir ya despertando para que veamos algunas cosas y no se expanden de nada después. Entonces, vamos a ver la primera diapositiva para que nosotros podamos explicar y podamos ver, bueno, quiero comentar algo, pero sí necesito las diapositivas para poder explicar. Sí necesito las diapositivas para poder explicar. Si no hubiera diapositivas, lo dejamos para después. No se logra ver bien realmente. ¿O puedes mejorar? Si ustedes ven, ese es el primer Pazuk de Bereshit. Arriba está el paleo hebreo, pero es el hebreo más antiguo. Si alguien tiene un rayo láser, por favor. Bereshit bará elohim ed hashamaín be'et. En be'et y ed, ahí lo está subrayando nuestro amado Aj, hacia arriba, subraya. Está la cabeza de toro, que representa, la cabeza de toro nada más, Alef y Taf, que son los dos palos cruzados. Nada más quédate ahí, pero hacia abajo para que se vea bien. Ahí, no te muevas ya. Entonces, está la cabeza de toro y están los dos palos cruzados. ¿Sí lo logran ver, amados Aj,ín? Y en el hebreo hay simbolismos. Entonces, subraya la cabeza de toro. Eso es. Claro que está anteriormente ya el Alef. Y vemos que significa la fuerza, la fuerza, la fuerza como tal. Ahora, da un subrayamiento a la... Ahí, ahí no te muevas ya, por favor. Y entonces, esa es la Taf, y son los dos palos cruzados. Y realmente son los dos maderos. Y de los dos pueblos hizo uno. Aleluya. ¿Quién? Yahshua HaMashiach. Ahora, ¿qué representa la Taf en este caso? Es la firma, el término de un contrato, por así decirlo, no de la Torá, no de la Torá. Y por eso Yahshua HaMashiach dijo en el madero, consumado es. ¿Qué dijo? Consumado es. Ahora, este es el inicio, este es el primer epazuk en paleo hebreo. Y desde luego abajo está el hebreo modelo, lógico, con vocales. Si tú ves, está la cabeza de toro. Y abajo está el Alef, que representa. Están los dos maderos. Y aquí abajo, Taf. Es la misma letra, nada más en paleo hebreo. Entonces, Bereshit para Elohim et Hashemayin be'et. Elohim creó en el principio los cielos y la tierra. Ahora, vamos hacia el Pazuk 2. Ahí sigue hacia arriba el paleo hebreo. Está el paleo hebreo. Pero si ustedes observan, amados Sahin, subraya el ojo, subraya el ojo, acá abajo. Ain, la letra Ain, es un ojo. Y no tiene nada que ver con el ojo que todo lo ve, de los mazones, de la mazonería. Es paleo hebreo, es paleo hebreo. No te muevas ya, por favor. Entonces, de lo que está hablando ahí, en el caso Ain, ojos, en el caso de la letra Ain, no es, exactamente está bajito ahí, en hebreo moderno, significa visión, visión. Por eso Ain, ojos. Pero no tiene nada que ver, si lo están, lo pueden ver, amados Sahin. Si no, después le sacamos copias. Y no tiene nada que ver con el ojo que todo lo ve. Recuerda que el diablo copia todo. Entonces, ya vimos Aleph, el toro, la fuerza. ¿De acuerdo? Ya vimos Taf, los dos palos cruzados. Aquí tenemos otro Aleph. Aquí, eso es. Aquí tenemos otra Taf al final. Taf, paleo hebreo, Taf, hebreo moderno. Ahora, quiero llevarlos hacia otro Pazuk. Y todo lo que, ahí aparece otra vez Aleph, la cabeza de toro. Ahorita nos vamos a entretener en esas letras, no en otras más. Y vamos a ver otro Pazuk. Ahora, en este otro Pazuk, quiero que subrayes la letra Dalet, acá. Ese es un triángulo invertido. Y ese es el hebreo más antiguo. En el hebreo que fue despuesito del paleo hebreo, vale la redundancia. Entonces, la letra Dalet aparece como un triángulo, pero con el pico hacia arriba. Entonces, aquí está la letra Dalet, con el piquito hacia abajo. Y después voy a dar la explicación de eso. Es bastante profundo y no tiene nada que ver con cabra. Tú mismo lo estás viendo, que está en forma de triángulo. Por eso, es muy importante que todos los que satanizaban los triángulos por todos lados, no los satanicen. Porque está en el paleo hebreo y es Dalet. Y Dalet quiere decir puerta. Y se escribe con la letra Dalet. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí nada más. Entonces, vimos la letra Alef. Vimos la Ataf. Vimos, perdón, Alef primero, Ataf, Dalet. Ahí está Et, otra vez. El toro y los dos palos cruzados. Él es el principio y el fin. Bendito Yahshua Mashiach. Amén. Ahora, levantamos la pantalla y prendemos las luces, por favor. Entonces, esto va a servir para los futuros temas que voy a estar compartiendo con ustedes, amados ajín. Y que no haya sustos de que, si yo no estoy desviado, probablemente tú sí estás desviado y estás mal. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Aleluya. Bueno, ahora. Ahora, ¿por qué hicieron los Benesrael? Y ahora sí me paso para allá. Y ahora sí me paso para allá. Bendito es el nombre de Yahweh. Bendito es tu nombre, Abacadus. ¿Por qué hicieron ellos un becerro de oro? Lógico. La respuesta es lógica. Ellos se basaban en el paleo hebreo. Bájame tantito el volumen acá. Ellos se basaban en el paleo hebreo. Y entonces, por eso hicieron el becerro de oro. No hicieron otro animalito porque ellos tenían entendido que Aleph representa a Yahweh, el Todopoderoso. Desgraciadamente, y eso ya lo ministré, que no se hiciera en imagen de nada. Eso dijo Yahweh en Shemot 20, ¿sí? Más bien en el Sinaí. Y ahora, ¿vale la pena recargar que el diablo copia todo? Perdón, había otra diapositiva de una lámpara. Avísenme, por favor. A ver, quiero, es importante que estemos bien coordinados. Baja la pantalla, por favor. Es muy importante que vean esto, amados Ságin. Es muy importante que vean esto. Quiero que haya un hermano allá, otro acá, otro acá. Y así nos vamos pasando información. Vuelvan a apagar las luces, amados Ságin. Entonces, para que tú puedas estar preparado este bello grupo, ese bello grupo, ese bello grupo, ese bello grupo grande. Estemos preparados para todo lo que les voy a ministrar y no haya sustos después. ¿De acuerdo? No haya que, ah, el roe nos está ministrando cábalo o nos está ministrando algo raro, hay que no entendemos. No, por favor, no quiero ninguna confusión de esas. Ahora, vamos a ir hacia la lámpara. Las lámparas para encender la menorá o bien las lámparas con las cuales muchas veces se alumbraban. Quiero mostrarles esta imagen. Y entonces, el diablo copia todo. No tiene nada que ver el ojo que todo lo ve con la letra A, ¿no? Es que el diablo copia todo. Hoy te voy a hablar algunas cosas. Vamos a ver algunas cosas interesantes. Vamos, Majer, sobre la lámpara. Para que así ustedes puedan ver por qué, digo, hemos ministrado ya que el diablo copia todo. Que el diablo copia todo. Vamos a servir todavía mejor al Eterno. Bien coordinados. A ver si se puede ver un poco mejor. Ahorita hay mucha luz todavía en esta parte del planeta. Bueno, entonces está el Cohen encendiendo las luminarias. No sé, es difícil que se alcance a ver la forma de las lámparas, pero ese era el original. Aquí tenemos otra menorá. Allá hay otra menorá. Y todo esto es kadosh. Todo esto es apartado de Yahweh, porque él lo dijo así. Ahora vamos a ver la siguiente. Entonces, aquí vemos otra menorá. La forma de las lámparas. Porque estamos acostumbrados a ver la menorá como nosotros la hicimos acá, pero el original así no es, lógico. Ahora la siguiente, por favor. Y esta es una lámpara de aceite, no solamente de la época cuando nuestro Adon Yashu HaMashiach estuvo acá en la Tierra y que viene por segunda vez pronto, sino desde la época de Abraham. Y ahora vean lo siguiente, miren. Pongan mucha atención. Ahora la siguiente. Ahora, ahí está la lámpara de Aladino. Yashu HaMashiach reprenda todo eso. ¿Te das cuenta? Es una copia. Es una copia. Barata. Es una copia. Entonces, todo lo que es Hasatán, Yashu HaMashiach le reprenda, trata de copiar siempre lo kadosh. El problema está que nosotros nos vamos a desempolvar todo ese tipo de cultura, o de ideas, o de imágenes, etcétera. Y dejar de satanizar las cosas e irnos hacia lo kadosh. Si él administraba hoy el saquen en la mañana, volved a la senda antigua, según la Tanaj. No tiene nada que ver. Entonces, cualquiera que ve esa lámpara va a decir, no, es algo malo, etcétera, etcétera. Bueno, pero el diablo la copia, o sea, que si frotándola sale un genio ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos elementos. ¿Hay más? Esas son todas. Así, prendemos las luces, amados Sahin. Entonces, eso es muy importante que nos quede grabado. Bendito es el nombre de Yahweh. Para que no satanicemos las cosas y no veamos. Entonces, en el paleo hebreo, la letra Dalet, así se escribe Delet, que quiere decir puerta, el triángulo está invertido. Un hebreo un poquito más hacia acá, después vamos a dar fechas y demás. No es el estudio hoy. Ya aparece con el pico hacia arriba. Y después ministraré sobre todo esto. Ahora, cuando, a propósito, estando delante del Shengadol, el Eterno puso, bendito es su nombre, que yo haga reverencia siete veces. Y luego, cuando vengo yo hacia la menorá, hacia la menorá, cuando vengo yo hacia la menorá, bendito es el nombre de Yahweh, la letra Hashim, hago. Tres veces una tefilá, tres veces una tefilá, tres veces una tefilá, porque representa el árbol de la vida. Tres, tres vidas. ¿Sí? No es Kabbalah, amados. No, no tiene nada que ver esto con cosas esotéricas. Simplemente que a veces hacemos cosas y después el Eterno nos va diciendo el porqué de las cosas, porqué lo hacemos. Ahora, decía yo entonces, los israelitas de ese tiempo hicieron el becerro de oro porque ellos no imaginaban de otra forma al Eterno, sino como un toro. Y entonces vino el mitraísmo, que es la doctrina de Mitra, y copió las cosas. Por eso, en las corridas de toros, se flagelan a los toros hasta desangrarlos y con la espada, y de eso, no es un tema de mitraísmo hoy, lógico. Estora, atraviesan el corazón del toro. Ahora, esto es una faramaya del diablo, y a Shohamashé le reprenda, tratando de dar a entender que matan al Todopoderoso. Recuerda, la imagen del toro, Aleph, que representa a Yahweh, la fuerza. ¿Sí? Ahora, todo eso tiene también rituales mazónicos, y ciertamente la fuerza está en el Todopoderoso, pero un buen A que conoce mucho de estas cosas, también comentaba, si vemos la vestimenta de los toreros, es ajustada, feminoide, y con las calcetas o mallas, no sé cómo se llamen, de color rosa. Entonces, da a entender en el mitraísmo que la victoria está en lo feminoide. El torero vestido femeninamente, matando al toro. Todo tiene, es una burla, pero de Yahweh nadie se burla, ¿verdad? Aleluya. Ahora, cuando Mitra, y a Shohamashé reprende a su Sheidim, mata al toro, del toro, según la mitología de ellos, sale trigo. Anoten, van a prender. Y la sangre se vuelve vino. ¿A qué te suena eso, sino al catolicismo? ¿Sí? Por eso el Papa, los Cardenales y demás se ponen su Mitra. Es decir, que todo es un revoltijo, pues, pero en cuanto doctrinas satánicas. Y entonces, la fuerza que está representada por el toro, esto nada más es un paréntesis, es un paréntesis pequeñito. Es como si lo débil, lo feminoide, matara al Todopoderoso. Pero, ¿quién va a poder con el Todopoderoso? Es algo tan absurdo. Entonces, tú no te tienes, tú no tienes que, tú no tienes que, que fijarte en las cosas tal, no, tenemos que buscar el porqué de las cosas. Tenemos que, inclusive, este buen A que conoce de estas situaciones, me decía, el ritual mazónico y cómo dan la vuelta al ruedo, porque es un ritual mazónico del nacimiento hacia la muerte, que es la destrucción, de derecha hacia izquierda. Entonces, son cosas que vamos a ir aprendiendo todos para que no seamos engañados. Ahora, vamos a continuar con el número seis, hablando de los números. El número seis. El número seis es número del hombre. Número de hombre. Y lo dice la bendita Tanaj, Yohanan, inspirado por el Oaxacodes. Y a eso jamás ya mismo le dicta al Malaj, al ángel, y le dicta a Yohanan. Es el número de hombre. En el sexto día fue creado Adán. Eso tú ya lo sabes. Y todo tiene que ver con el seis, 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 seis. La medida de Goliat. Eso tú lo vas a ver en los temas que ya se dieron. Seis codos. Seis piezas, la armadura de Goliat. Seiscientos ciclos de peso. La punta de su lanza. Ahí están los tres seis. Entonces representa al mismo enemigo. Ahora, recordemos, ayer lo que ministraba yo, que la letra Taf vale seis. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan o no lo anotaron? A ver, ver tus apuntes. Él lo ha anotado. La letra Taf, Baf, perdón. Baf, seis, ¿no? Y vemos muchas cosas con esa letra, pero de forma, es decir, tratando de simular, pero las cosas están tan claras para nosotros en cuanto que sabemos a qué se refiere. Ahora, Nabucodonosor hizo una estatua, ¿recuerdan? Seiscientos codos de altura. Seis. Seis codos de ancho. Ahí está el otro seis. Vayan anotando así nada más. Ustedes ya se saben todo eso. Eso ya lo vimos en el libro de Daniel. Nada más quiero que veamos esto. En la Tanaj, en el libro de Daniel, se utiliza la terminología, o sea, el nombre de seis instrumentos y los demás los deja como al aire. Dando a entender totalmente que Nabucodonosor y todo su imperio estaba lleno de demonios. Vamos al libro de Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo tres, amados, vamos para allá. Daniel tres. En el verso uno. ¿Sí lo tienen? ¿Sí? Daniel tres. Uno. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de sesenta codos. Hizo anchura de seis codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Verso cuatro. Y el pregonero anunciaba en alta voz, Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. ¿Te das cuenta? La bestia. Un prototipo de la bestia. Y a eso que me sé que le reprenda. Que al oír el son de la bocina, aquí no se traduce como shofar. Bocina. Uno. De la flauta. Dos. Del tamboril. Tres. Del arpa. Cuatro. Del salterio. Cinco. De la zampolla. ¿Qué número? Vamos otra vez. Bocina. ¿Número qué? Flauta. Tamboril. Arpa. Salterio. Zampolla. Y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Te das cuenta? ¿Por qué no menciona más instrumentos? Está recalcando aquí el Ruajacodes a través del profeta que esos serían, inclusive el eterno da sueños a Nabucodonosor. El eterno permite que Daniel tenga la interpretación de los sueños de los últimos tiempos. Ahora, recuerden, no es Shofar como tal. Seis días para nosotros, seis días para el hombre. Y el séptimo es de Yahweh. Aleluya. Seis días. Ahora, tú sabes si en esos seis días te comportas en pecado o exaltas al eterno para llegar a Shabbat bien. Es muy importante eso, porque la gente se guarda en Shabbat, dice que se guarda, pero no se guarda el resto de la semana, entonces llega en pecado a adorar al eterno el séptimo. Eso es abominable. Lo importante está que vivamos esos seis días bien y lleguemos el séptimo bien a adorar a Yahweh. ¿De acuerdo? Cuando se ministraron los cinco libros de Moshe, decíamos que el eterno es bueno y él sabe la condición del hombre. Y si alguien mataba a alguien por un descuido, etcétera, un homicidio imprudencial, había seis ciudades de refugio. Anótenlo. Eso está. Es número de hombre. Porque por conocer el eterno, cómo a veces actúa el hombre, aquí era un homicidio imprudencial. Seis. ¿De acuerdo? Ahora, el seis no representa otra cosa más que el número de hombre. Por eso es el seis, seis, seis. Aunque ponga más seis, no podrá llegar a siete, porque pasamos ese número. El número siete es el número del Ojim. Cualquier persona, aunque no conozca Torah, sabe que el número siete es el número del Ojim. El número del Ojim. Vamos a decodificar, entonces, ¿qué es lo que vemos en la Tanaj? Número uno, siete fiestas. Tres nos manda guardarlas de una manera especial, pero son siete fiestas. Tú ya lo sabes. En el profeta Isaías dice, los, es Sheba-Droahim, los siete espíritus. Pero son las siete manifestaciones del Raja Kodes. En Hisgalud encontramos las siete Kejilot. Las siete congregaciones de Meshim. Sí, siete estrellas a la diestra de Yahshua. Ustedes me dicen, cuando pueda continuar, amados Sahim. Sí. En el séptimo mes nació Yahshua. Siete menorot de oro. Siete menorot. Te pertenece a él ese número. Es el número del Ojim. No es como el Alef en cuanto uno que representa el Ojim. Sí, esto le pertenece a el Ojim. Es representativo de nuestro Ojim como tal. Siete en Zacarías dice, los, fíjense, por eso el diablo copia todo. Por eso quise mostrarles la letra AIN en hebreo, en paleohebreo. Siete ojos que rodean toda la tierra. Por eso ellos hicieron su estación espacial. Se copia todo a Him. Siete ojos que rodean toda la tierra. Aleluya. Ahora quise mostrarles también lo de la lámpara. Porque el ojo es la lámpara del cuerpo. Eso lo dice la Tanaj. Bueno, día siete, Shabbat. Siete brazos tiene la menorá. Y recuerden que es la letra Shin. De hecho, la letra Shin, Shen, es diente. Y entonces, en paleohebreo, todo lo que representaba algo, el movimiento, las manos, etc., representa eso. Por eso, la letra Shin, mírate hoy en la noche en el espejo y encenas los dientes. Y está la letra Shin. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién va captando? Bueno, entonces, a ver. El día séptimo de Shabbat. Siete brazos tiene la menorá. Ahora, Elisha le dijo, Eliseo le dijo a Anamán que se zambullera, ¿cuántas veces? Siete en el río Jordán. Hay cosas específicas que tú que tienes los dones del Baja Kodes, el Eterno te va a mandar a hacer a Jot. Y si eres profeta, con mayor razón te lo va a mandar a hacer. Y entonces, el Eterno pone en el corazón, de repente, en el Ruach, más bien decir, o hacer ciertas cosas, haz esto tantas veces. Y uno lo tiene que hacer. Y entonces ve uno Brajá, uno ve bendición. ¿De acuerdo? Ahora, Enoch, el séptimo desde Adán. ¿Y quién fue Enoch? Sino quien caminó con Elohim y Elohim se lo llevó. Aleluya. Ahora, vamos por favor a Segunda de Reyes, amados Sahim. Vamos a Segunda de Reyes. Vamos para allá. Vamos para allá. Segunda de Reyes, cuatro. Espero que no me vayan a defraudar la quejila local ni la mundial. Yo estoy orando durante muchos años y ya más en los últimos meses. O sea, para compartir más cosas, ¿de acuerdo? Pero necesitaba yo que estuvieran bien maduros, ya no pecando. Si estás pensando en la carne, ¿para qué te explico las cosas celestiales y las terrenales? No la entiendes. Le dijo Yahshua a Nicodemo, ¿sí? Entonces, ¿para qué aprender más cosas si todavía lo terrenal no lo quieres dejar? No tiene caso. Ahora, el Isha, vamos a Segunda de Reyes, cuatro, treinta y cinco. Y estamos viendo, estamos viendo el número siete. Porque el número siete significa el milenio. Anótenlo, el milenio. O sea, seis días para el hombre, seis milenios. Porque un día para el ojín son como mil años. Entonces, vamos al número siete, que es el milenio. Ahora, el milenio representa vida. Así como el número tres representa vida, pero no en cuanto a la vida que vamos a tener con Yahshua en la resurrección. Bueno, entonces, vemos. Vamos a ver desde el verso treinta y tres. Entrando él, ¿sí lo tienen? Segunda de Reyes, cuatro, treinta y tres. Entrando él, entonces, cerró la puerta, tras ambos, y oró a Yahweh. Había muerto el niño. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose, luego se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó. ¿Cuánto? ¿Cuántos hay acá? Y abrió siete veces. Estornudó. El Eterno tiene un plan perfecto. Entonces, ¿por qué el niño estornudó siete veces, sino cuatro o cinco? Es que representa la resurrección, el milenio, la entrada al milenio. Vendrá Yahshua Mashiach, tocará el shofar, se inaugurará el milenio. Y vámonos, bendito es el abacado. ¿Estás preparado? ¿O todavía te sostiene la carne aquí con tus mundanidades? Por favor, vamos a crecer más. Entonces, por eso estornudó siete veces el niñito. Ahora, ¿podemos pasar al número ocho? El número ocho significa la eternidad, basado en la Tanaj, no en doctrinas de hombres. Se refiere a la eternidad. El número ocho, el octavo día de Sukkot. El octavo día de Sukkot. Agreguen un día más a la fiesta, Sukkot. Agreguen un día más a la fiesta, viene Sukkot. Y viene Sukkot ya. ¡Aleluya! Anota, Yahshua HaMashiach nació el primer día de Sukkot. Sacando bien las cuentas. Hay un audio que le titulé Fiestas Paganas y entre ahí está la Navidad. Y ahí saco las cuentas. Sacamos las cuentas, tú lo puedes escuchar. Yahshua nació el primer día de Sukkot y al octavo día, octavo. Brit Mila. Brit Mila. Brit Mila. Y entonces, después Yahshua, ya de adulto, dice Yohanan 7. Y en el último y gran día de la fiesta, se levantó Yahshua y dijo, el que tenga sed, venga y beba. ¡Aleluya! ¡Omen! Entonces, el número 7 significa el milenio, la eternidad con Yahshua HaMashiach. Si vamos a estar ya, algunos pasarán vivos al milenio. Y yo no dudo que de este bello rebaño aquí y allá se pase vivo al milenio. Pero muchos, el eterno por su inmensa rajen vendrá, rescatará, o si estamos muertos nos resucitará. Y eso significa en sí el número 8 como eternidad, perdón. Ahora, el milenio se considera un Shabbat Gadol. Por eso venimos a guardar Shabbat. Y si tú estás atento y gozoso en Shabbat, el eterno permitirá que pasemos al milenio por su inmensa rajen. Pero, si seguimos con esa apatía, dudémoslo. El eterno quiere un corazón completo. ¿De acuerdo? Ahora, me llama la atención el número 8, porque el Salmo 119, vamos para allá, Amado Sahín. Vamos para allá. Salmo 119. Salmo 119, vamos para allá. Salmo 119. Tiene 22 partes de 8 pasajes para cada uno. 8 pasukim. ¿Son 22 letras hebreas? Pregunto. ¿Sí? Ok. Ahora ve el Salmo 119. 8 versos. Después sigue la segunda letra. Otros 8 versos. Sigue la tercera letra. Otros 8 versos. Y así se va. Son 22 partes, porque son 22 letras. Y todas de 8, porque representa la eternidad. ¿Ya lo viste? A ver, si quieres entonces podrías hacer, no sé, como con tu lapicero, poner así 8, 16. Y luego, 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 y así. Y mira, son 8, 8, 8. El Eterno es perfecto. El Eterno es perfecto. Bendito es su nombre. Y están las letras hebreas. Ahora, independientemente de que los versos fueron hechos por otras personas, o sea, me refiero a que el Eterno tiene control de todo. Y están las 22 letras en el Salmo 119. Ahora, 8 personas fueron salvas en el diluvio. 8 personas salvas en el diluvio. Y representa, lógico, brit milah. Es tan importante ese pacto, amados Zahim. Es tan importante ese pacto, brit milah. Por eso es tan atacado ese pacto. Por eso entre los que se dicen mesiánicos, no, no, pues yo me pongo mi kipa y mi talid y ya, aunque sea incircunciso. Dice Yahweh, basta ya casa de Israel, traer a mi santuario, al Mishkan, Bet Hamidash, incircuncisos de corazón y de carne. ¿Así está? Ezequiel 44, verso 9. Porque el pacto que hizo Yahweh con Abraham, pues lógico, es de suma importancia, representa también la eternidad. Ahora, ya vieron entonces, si puedes subrayar ahí, 22, y son 22 letras, lógico, con 8 versos. Ahora, este Salmo, perdón, sí, el Salmo 119, es el que exalta la Torah. Exalta la Torah de Yahweh. Y Yahshua es la Torah viviente. Entonces, ¿cuánto amo yo tu Torah? Todo el 10 hay a mi meditación. ¡Aleluya! ¡Amén! Número 10. El número 10 significa plenitud o totalidad. Significa plenitud o totalidad. Noaj es la décima generación desde Adán. Anótenlo. La plenitud en cuanto al juicio, 10 plagas a Egipto. Fue un juicio, y eso ya lo hemos explicado y lo vamos a volver a explicar, si el Eterno lo permite, permite vida. Fue un juicio para Egipto y sus dioses en plenitud. El Eterno avergonzó todos los dioses de Egipto con esas 10 plagas. 10, plenitud o totalidad. ¿De acuerdo? Sí. Noaj halló gracia ante los ojos del Ojim. ¿Sí? ¿Recuerdan? Bereshit, capítulo. ¡Aleluya! Ahora, Abraham, cuando intercede ante nuestro bendito Elohim, hasta 10 gustos llegó. Cuando estuvo intercediendo, porque el número 10 es plenitud. Cuando intercede para que no destruyera, y si hubiera tantos gustos, y si hubiera tantos por esos gustos, no la destruye. No hubo 10 gustos como tal. Ahora, representa plenitud porque están los 10 mitbot, los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos representan la totalidad de la Torá. Entonces, por eso el Eterno dio primero los 10 mandamientos. Ahora, la plenitud de Israel será cuando se reúnan las dos casas. Entonces, 10 tribus a la dispersión. Eh, bendito es el abacados que vamos de regreso. Algunos como que no quieren todavía, les gana la carne. Pero otros vamos muy acelerados y queremos seguir más acelerados hacia lo espiritual. No nos interesan las cosas carnales. Aleluya, sino las espirituales. 10 espías hablaron mal de la tierra. Ahora, tú dirás, bueno, pero está hablando de plenitud. Para que veas cómo, por esos 10 espías, que no valoraron la tierra, pagó todo el pueblo. Entonces, nosotros debemos de tener eso en cuenta ahora que vamos a Yom Kippur dentro de 8 días. Por eso voy a estar más exigente en cuanto a la manera de exaltar, la manera de guardar la santidad del que no quiera que se vaya. Porque no queremos palos para toda la congregación por culpa de uno, de dos o de tres o de diez. Sí se entiende, ¿verdad? Allá igual, amados Reim. Esto es muy importante, eso es muy importante. Es muy importante. Si tú estás en tu casa, a ver, hago un paréntesis. Tú estás en tu casa. Papá, mamá e hijos. Y supuestamente todos son mesiánicos, supuestamente. Pero un hijo mete pornografía, el asqueroso a la casa, mete demonios. Y al rato los palos son para todos. Entonces, tenemos que tener tanto cuidado en eso. Tanto cuidado, tanta exigencia en eso. No pienses que estoy neurótico ni nada. No, es que se tiene celo y se está viendo cómo ya se ven venir las cosas. Tenemos que estar mejor preparados. Entonces, no permitamos eso en tu casa. No. Aquí es la quejila. Tampoco. Porque vamos a ver que una quejila... A ver, ahorita vamos para allá. Pero no vamos a permitir el pecado acá. No se debe de permitir el pecado acá. Ni odios, ni rencores, ni rencillas, ni nada. Nada. Nada de eso. Todos los que se lavan las manos tienen que tener un corazón limpio, ¿no? Se supone. Pero hay tanto que desear, o tanto que todavía falta, que da a veces hasta risa. Ahora, cuando Yahweh dice, en el hebreo original dice, esta quejila ha hablado mal. Cuando los diez espías, anótalo. Esta quejila ha hablado mal. Esta quejila ha hablado mal. ¿Por qué dijo quejila si nada más fueron diez? Y ahora vamos a ver que entonces Abraham, y esto no es ninguna idea de casa de Judá, está basado a la Torah. El número diez es plenitud, totalidad. Entonces, esta quejila ha hablado mal. Y entonces, el pecado, vamos, de esos diez, vino sobre todo el pueblo. Ahora, diez, ¿qué significa? Quejila. Quejila, eso significa quejila. Porque la quejila debe ser una, es congregación de Kadoshim. Se supone que debe de ser así. Elohim dijo, bendito es su nombre, Yahweh es su nombre. Diez veces me habéis tentado, y aún no oís mi voz. No, oí en mi voz. Diez veces, anótalo, para que tú después busques la cita. Diez veces me habéis sentado. Y entonces vino el juicio. Ya no pasaran a la tierra prometida a los de veinte hacia arriba. Entonces, para Yahweh, no para un rabino de casa de uno, no, no. Para Yahweh, diez ya es una quejila. Esta quejila ha hablado mal de mí. Así está en el original. No dice sinagoga, porque sinagoga es una palabra griega. Y quejila es una palabra hebrea. Diez veces me habéis tentado, y no han oído mi voz. Y entonces sufrió la quejila. Y no entrarían. Diez hombres se tomarán del manto de un yehudí. Y dirán, te seguiremos, porque sabemos que Elohim está contigo. Diez hombres, las diez tribus. La casa de Israel dispersa entre las naciones. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El número diez significa plenitud o... El diezmo. El diezmo. Ahora, fíjate muy bien lo que vamos ministrando. Plenitud o totalidad. Ahora, el diezmo está en la Tanaj, no es un invento del hombre. El diezmo, si yo estoy diciendo que el diezmo representa plenitud o totalidad. A ver, eso viene a mi mente así. Si yo aparto mi diezmo como médico, el diezmo bendice el otro 90%. Anótalo. Por si no diezmas, entonces baja maldición. Porque no estás cumpliendo uno de los mandamientos. Y créame, créame que yo estoy seguro que muchos no diezman. Entonces tenemos que diezmar. Porque el diezmo bendice el 90% restante. Y entonces nos rinde para muchísimas cosas. Pero si no estás diezmando, cuidado. Te estás maldiciendo. Mira que de esto te hablo con autoridad y con celo porque aquí tuvimos mucha gente que después se me acercaban, después de varios años aquí a la oficina, me decían, Rue, yo no he diezmado. ¿Cómo? Si tienes cinco años acá y eso se ha ministrado. ¿Cómo que no has diezmado? Y con razón a bancarrota. El 10% bendice el 90% restante. Repite eso, Aja. Ahora, hemos visto, vimos en Yonterú, amado Zahim, que, bendito es el abacados, que el Eterno dio lo mejor a la novia. ¿Sí? ¿Sí? Toda su sangre. Bendito es Yeshua Mashiach. Entonces, si 10 es plenitud o totalidad y Abraham, porque vemos eso en Yonterú, lo vimos, Abraham, vamos a ver cuántos camellos mandó entonces con el sirviente. Vamos a Bereshit, vamos para allá, Bereshit 24, cuando manda a su sirviente, le dice a Eliezer que lleve cuántos camellos. Entonces, vamos a Bereshit 24, verso 10. ¿Sí? O sea, que a la novia lo mejor, a la novia lo mejor, no se escucha. A la novia lo mejor, Yashua nos dio lo mejor, bendito es su nombre. Si tienen Bereshit 24, Génesis 24, verso 10. Y el criado tomó 10 camellos. ¿Cuántos camellos? De los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Tremendo. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. ¿Cuántos camellos? 10. Llenos de regalos para la novia. Entonces, si 10 es plenitud, es darlo todo por la novia. Anótelo, darlo todo por la novia. Ahora, Yashua lo dio, bendito es él. Él que él es la Torah viviente, él es el Mashiach, Yashua. No hay otro Mashiach. Dijimos en un inicio, amados Sahin, que 10 es plenitud o totalidad, porque ahora viene el 10 de Tisri, y es Yom Kippur, este próximo Shabbat. Y entonces, pongan mucha atención y no se distraigan. Si yo dije que el número 10 es totalidad, porque así lo es, y plenitud, porque así lo es. Yo te estoy dando las citas, después las va, tú ya te las sabes, pero después lo vas a buscar en Tutanaj. Se perdonan, anoten, la totalidad de los pecados. Es decir, la totalidad de los pecados son perdonados en Yom Kippur. Entonces, tú sabes si vas a aprovechar bien Yom Kippur. O vas a seguir igual. O peor. La totalidad de los pecados son perdonados. Es tan importante este Shabbatón que viene, amados Sahin. ¡Aleluya! Es tan importante. Entonces, vamos a venir a Yom Kippur. Vamos a venir ya, vamos a comer a mediodía este próximo viernes, para que se entienda. Comemos, ¿verdad? Bebemos y venimos ya, dispuestos a ayunar 24 horas. Bendito es el abacados. Y que el Eterno nos hable. Que el Eterno nos hable, que tenga rajen de todos nosotros. ¿Amén? Ahora, el número 12. El número 12 representa la totalidad, pero de Israel. No en cuanto a totalidad de todo, valga la redundancia, sino en cuanto a la totalidad de Israel. Para empezar, son 12 tribus. Somos 12 tribus. ¿De cuál vendremos? Solamente el abacados lo sabe. ¿De acuerdo? Ahora, vamos por favor, abran su Tanakh en Éxodo. En Éxodo verso 15, Shemot 15, verso 27. Ya vemos, después veremos otros números, pero vamos. A ver, ¿sí tienen Éxodo 15, verso 27? ¿Sí lo tienen? Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua, una por cada tribu de Israel. Y 70 palmeras, después veremos 70, y acamparon allí junto a las aguas. A ver, ¿todos el 27? ¿Omén? ¿Sí? 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 Ahora, cuando, cuando, entonces, cada fuente es para un hijo de Israel. Ahora, cuando Yahshua Hamashi, eso lo ministramos en el número 5, dijo, denles ustedes de comer. No tenemos nada que comer, despide a esta gente, ustedes denle de comer. Bueno, traen un niño, cinco panes, cinco panes, la Torah, y dos, ¿qué? Dos peces, que significan las dos casas de Israel. Ahora, en el caso de los, de lo que sobró fueron 12 canastos. Tú después lo vas a buscar, ya lo vimos en el Bihadashah. Ahora, 12 canastos, uno por cada tribu. Anótalo. Y sí que va a haber abundancia de pan para aquel que siga a Yahshua. Pero déjalo de seguir con el pecado, mirando porquería y media y extraviándote y puedes lamentarlo después. Perdón que hable yo así, es más, ni te dejo de pedir perdón por eso. Antes debes de agradecer que se te hable así. Aleluya. Porque después vendrán las pruebas fuertes, amados. 12 canastos sobraron, eso tú lo vas a buscar. Mashiach Yahshua resucita a una niña de 12 años. 12. Resucita a Israel. Porque se casa con Israel nada más. Ya lo ministramos en Yonterúa. ¿Sí? ¿Seguimos? La mujer enferma 12 años. Y ya ministramos en el Brijalashad. Estaba enferma con un flujo de sangre porque es inmundicia eso. Es inmundo. Estaba inmunda la mujer. Se atreve a tocar los sipsiot de Yahshua Hamashiach. Y cuando explique yo sobre el talit nos vamos a gozar. Y entonces esa nada. Ahora, la mujer representa a Israel. A las 12 tribus. Anótenlo. Ustedes ya lo saben. 12 Talmidim. La totalidad de Israel. El número 12 es para la totalidad de Israel. Va a haber 12 tronos para juzgar. ¿Vamos bien? ¿Sí? 12 panes de la proposición. Uno por cada tribu. Eso ya lo vimos en los cinco libros de Moshe. ¿Aleluya? Ahora, vamos a ver en números que ofrecieron ellos. Porque tenía que ser representativo de Israel. Vamos a número 7. En número 7. Entonces se presentaron 12 platos de plata, 12 jarros de plata, 12 cucharas de oro. Número 7. Número 7, verso 84. Porque representa, si tú te acuerdas cuando, si tú recuerdas, perdón, cuando ministré sobre Números, va a mitar en el desierto. Están las 12 tribus, sí, ofreciendo al Eterno. Entonces, a ver, número 7, verso 84. ¿Lo tienen? Esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar. El día en que fue ungido. 12 platos de plata, 12 jarros de plata, 12 cucharas de oro. A ver, 12, el 84. Amén. Uno por cada tribu de Israel. Aleluya. Sí. Ahora, Josué, cuando pasa el jardín, levantó un altar con 12 piedras. Eso ya lo vimos, o si no, lo vamos a recapitular aún mejor. Cada piedra representando a una de las tribus de Israel. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos para allá, amados Ajín. Primera de Reyes, 18, verso 31. Primera de Reyes, 18, verso 31, amados. Entonces, a ver, yo no sé quiénes vayan a ser llamados como profetas, o que el Eterno vaya a ungir a alguien de una forma, de otra. De que el Eterno quiere regalar cosas, vamos, perdón, dones, lo quiere hacer. Y entonces, cuando tú sientas algo en tu corazón, a ser en tu ruaj, en tu espíritu, hazlo. Hazlo. Y verás la caboz de Yahweh, la gloria de Yahweh para los nuevecitos. Sí, tienen Primera de Reyes, 18, verso 31. Y tomando el Iyahu, doce piedras. ¿Cuántas piedras? Conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, de Israel, al cual había sido dada palabra de Yahweh, diciendo, Israel será tu nombre. A ver, todos, el 31, o men. Amén. Ahora, no es una forma mágica, por favor, porque nosotros no hacemos eso. Pero cuando alguien está llamado y apartado, el Eterno nos dice que hagamos ciertas cosas y durante tanto tiempo, y entonces vemos los milagros. Eso es real. Esto lo estoy diciendo para aquellos hermanos que se han guardado y anhelan en su corazón servir al Eterno, así, con todo su corazón. Para aquellos que siguen pensando carnalmente, no lo van a entender. Pero yo sé que hay Kadoshin acá, y Kadoshot, y allá también. Entonces, el Iyahu puso doce piedras. Ahora, vamos a ver que aquí estaba afrontando a los sacerdotes de Baal, ¿sí? ¿O no? Ahora, fíjense muy bien lo que hay en el verso 34. Me llama muchísimo la atención. Y dijo, ¿sí tiene el verso 34? Llenad cuatro cántaros de agua. Recuerda el cuatro, lo que le pertenece al ojín. Y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron, dijo aún. Hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. ¿Cuántas veces entonces en total? Ahí está. Bendito es el Abacados. Y entonces es cuando dices, bueno, pero si alguien hace ciertas cosas, pero no está en santidad, no le va a resultar, ¿verdad? Porque el Eterno lo llamó el Yahu, como te está llamando a ti. Bueno, haz caso al Eterno. Déjate usar por el Eterno. Después de nosotros vendrán otros. Hay muchos jóvenes acá. Pueden pasar vivos al milenio. Pueden ser de los 144 mil. No lo sé. Pero lo que sí sé es que si el Eterno me puso para ministrarte esto y que el Eterno bendito es su nombre haga, él va a hacer su obra con o sin mí, con o sin ti. Pero si el Eterno nos permitió ser parte de la restauración, aleluya, aleluya. Y entonces se ven los milagros. Después vamos a hablar más cosas. Entonces, suman 12 cántaros, uno por cada tribu. 12 toros en el mar de bronce, para que se entienda así, para los nuevecitos. En el Bet-Kamintash. Vamos a segunda de crónicas. Vamos a segunda de crónicas. Nueve. Nueve. Diecinueve. Entonces, doce leones. Pues no, no, entonces que no se hicieran imagen para adorar. Aleluya. Eso es lógico, eso ya lo vimos nosotros. Segunda de crónicas, nueve diecinueve. ¿Sí lo tienen? Había también allí doce leones sobre las seis gradas, a uno y otro lado. Jamás fue hecho trono semejante en reino alguno. A ver, todos. Ahora, ¿de dónde recibió Salomón esta, de dónde recibió esta orden? ¿Se le ocurrió o cómo? Hay cosas que no están escritas en la Tanakh, pero que son tradición oral verdadera. O sea, hasta hay un audio, dos audios, si no mal recuerdo. Sobre eso vamos, primeramente, le tengo a grabar más. Ahora, seis y seis. Bueno, pero no tiene nada que ver con el número de hombre. Ahora, en Hisgalut, en Apocalipsis, vemos el árbol de la vida, que da doce frutos. Cada mes, un fruto diferente. Eso ya lo vimos, anótenlo nada más. Después buscan la cita. ¿Sí? Aleluya. Y es la menorá, la menorá, es la menorá. Bendito es el abacado, es el árbol de la vida, la letra Shinde, codificado en nombre de Yahshua HaMashiach. Eso ya lo vimos. Hay un audio que le titulé, titulé, fuego de la menorá o fuego de contienda, si no mal recuerdo, así está. Ya tiene algunos añitos ese, ese audio. Pero, vuélvanlo a escuchar. Vamos a Hisgalut, Apocalipsis 21. Vamos para allá. Veintiuno. Veintiuno. Verso 12. ¿Ya lo tienen? Tenía un muro grande y alto, con doce puertas en las puertas. Y en las puertas, doce malajim. Y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. A ver, todos el doce, amados. Amén. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los Talmidín del Cordero. ¿Quién es Yahshua Hamashi? Entonces, doce puertas, doce malajim, doce tribus de Israel, doce Talmidín. Entonces, el número dos es la plenitud, pero en cuanto Israel, ahí no entra nada más, nadie más. Ahora, el número veintidós. El número veintidós, porque también hay muchas cosas decodificadas en la Tanaj, es principio y fin. Porque son veintidós letras hebreas. El alefato. Alef, por eso quise iniciar ayer y hoy. Alef, taf. Y la taf, ya sabes, la firma, consumado es de Yahshua Hamashiach. Amén. Ahora, en sí el número veintidós, como es principio y fin, representa el yo soy, que encontramos en Bereshit y en toda la Tanaj. Yo soy, el principio y el fin. Yo soy, el que soy. Es una reafirmación. Ahora, vamos otra vez al Salmo 119, por favor, amados Sahim. En el Salmo 119, entonces, ya vimos que son, bueno, ya vimos el número ocho, pero hay veintidós letras acá, claramente, hasta la TAF. Y entonces, ya termina en el Pazuk 176, ¿de acuerdo? Ahora, también aquí es principio y fin, porque es la Torah. La Torah es exaltada, si gustas anotarlo otra vez, no te cae mal. La Torah es exaltada, porque Yahshua es la Torah viviente. Ahora, ¿puedo continuar? Ahora, ¿puedo continuar? Bendito es el Abakadosh. ¿Omén? Sí, ahora, vamos hacia Yom Kippur. ¿De acuerdo? En ocho días estaremos en Yom Kippur. Ahora, uno de los libros que yo te recomiendo leer es Lamentaciones de Jeremia Hu. Lamentaciones. Entonces, porque ahí se lamentaban de estar en el cautiverio allá en Babilonia. Entonces, vamos al libro de Lamentaciones. Ábranlo, por favor. Y tú vas a ver que todos los capítulos tienen 22 Pazukim. Velo con tus propios ojos. Entonces, ¿tienes Lamentaciones capítulo 1? ¿Dónde termina el 1? ¿Con qué Pazuk? 22. Ahora, vamos al capítulo 2. ¿En cuál termina? El capítulo número 3 tiene 22, 22, 22. Decodificado, 22, 22, 22. ¿Cuántos versos hay? 22, 22, 22. Ahora, ¿de qué nos está hablando aquí? Ahora, vamos al capítulo 4. ¿Cuántos versos? ¿El capítulo 5? Eso tiene que tener, tiene una explicación. Es la Torah exaltada. Ellos no guardaron Torah y fueron llevados a cautiverio. Igual tú si no guardas Torah. El Eterno nos libre de eso. Uno, dos. El 22, entonces, si dijimos es principio y fin. Esto quiere decir que el Eterno siempre nos va a recordar que él es el principio y el fin de todas las cosas. Que si no lo miramos a él y no guardamos bien la Torah y no le exaltamos como a él se merece, él nos dará a entender a varazos. Mejor entendemos a las buenas. Y le exaltamos bien. Te quitas tus amarguras, tus resentimientos, tus odios, tu envidia, tu codicia. Perdón que sea repetitivo, pero ya vamos a Yom Kippur, no podemos llegar así. Y entonces podrás exaltar como el Eterno se merece. Antes no. Antes no. Porque vas a seguir atado al diablo. Yahshua jamás se arrependa eso. Entonces, en todos estos capítulos, menos en el capítulo 3, vemos 22. Y en el capítulo 3, tres series de 22. Él es el principio y el fin. Bendito es Yahweh. Amén. Vamos a sofonías. Y entonces les sugiero que lean Lamentaciones. A ver, véame tantito aquí. Imagínate que estuvieran colgadas o colgados los instrumentos. No pudiéramos cantar a Yahweh. Desterrados. Aquí está explicado eso. Por eso es Lamentaciones. Los cristianos no entienden eso y le faltan el respeto al profeta. Aunque está muerto. Y resucitará. El llorón. El profeta llorón. No, pobres inútiles. No saben lo que dicen. Imagínate que estuvieran colgados los instrumentos, etc. Y no pudiéramos exaltar al abacados. Lloraríamos. Eso es Lamentaciones de Jeremías. ¿Está? Las citras, las arpas estaban colgadas. No podían cantar al Eterno. Y si los babilonios hacían cantar, era como cuando los alemanes de Hitler, los nazis, decían, canten judíos, canten a su Dios, canten, pero en forma de burla. Cuidado. Ahora lo puedes hacer. Ahora puedes aplaudir. Aplaude bien. Si vas a aplaudir nada más así con las yemitas de los dedos, el Salmo 47 dice, batir las palmas, no las yemas de los dedos. Exaltemos al Abacados. Aleluya. Aleluya. Ya se ha masyach vive. Ya se ha masyach vive. Ya se ha masyach vive. Alelu. 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 Le jale al Eterno. Aguín. Entiende Israel. Antes de que sea tarde, entiende Israel. Aleluya. 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 Bendito es Él. Bendito es Él. Ahora hablan su Tanaj, por favor, amados Sahín, en el libro de Sofonías. Ya está ministrado, ya está ministrado como es un nombre hebreo original, pues. Todo eso ya está ministrado, todo, todo eso ya está en la página. Vamos para allá. Sofonías, capítulo 3. Bendito es el Abacados. Y en el... Es 3.9. 3.9. Estamos en época de la restauración. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahweh. Para que les sirvan, sirvan, ¿eh? De común consentimiento. A ver, todos el 9. Omen. Ahora, ¿por qué puse este verso acá? Tenemos que recordar, entonces, su nombre es Yahweh. Y tenemos que exaltarle como Él se merece. Bendito es Él. Y ya, entonces, si tú después estudias, no sé cuántas veces, tus apuntes y ves el video y buscas las citas, etc. Y armas ya todo el tema, tú con las citas, para que me ayudes a enseñar a otros. Cuando veas el nombre de Dios, cuando veas el nombre de Yahweh, vas a temblar, pero de gozo, y que temblemos, no pequemos ante Él. No pequemos. Un loco peca, o una loca. Alguien que tiene conciencia, en primer lugar, el Ruah Jacob es no peca. ¿De acuerdo? Número 40, significa prueba o purificación. Estamos en los 40 días de Teshuvah. El Eterno nos está observando todo el tiempo, cada segundo, cada milésima de segundo. Para Él no hay nada imposible. El número 40 significa qué. Cuarenta días el ayuno de Moshe. Cuarenta días. Ahora, el Eterno permitió esto. Recuerda, el número tres es vida. Entonces, a ver. El número tres es vida, ¿sí? Ahora, Moshe ayunó tres veces. Subió, cuarenta días. Bajó. Vio el pecado, volvió a subir, volvió a interceder, volvió a subir y volvió a bajar. Entonces, son cuarenta. Más cuarenta. Más cuarenta. Y esos son los años que vivió Moshe. Anótalo. Tiene que ver todo. Los ayunos, lo que hagamos. Cumplir los mandamientos. Cuando hablemos sobre el talit, los varones, pero también nuestras amadas Agayot que tienen marido y hijitos, se van a gozar cuando hablemos del talit. Y si tu hijo todavía está chiquito, no usa el taligador, pero trae los ibsíos del talikatán. Entonces, a ver, ciento veinte años, cuarenta, 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 cuarenta días, ¿sí? Ahora, Yahshua ayunó cuarenta días. Cuarenta años en el desierto, el pueblo de Israel, un día por año, un día por año. Si ayunamos más, entonces viviremos más, es muy posible que sí. Es muy posible que sí. En primer lugar, porque es más saludable y no nos llenamos de tanto alimento que a veces ni necesitamos. ¡Aleluya! Para los que no ayunan, hay que ayunar. Cuarenta años en el desierto. Ahora, cuarenta días, Anínive dio oportunidad. Y vemos que se arrepintieron, pues después volvieron a las andanzas y el Eterno los destruye. Eso ya lo vimos. A los cuarenta días, la purificación de la mujer y la presentación de un varón. Amén. Ahora, Yahshua no necesitaba ni prueba ni purificación para ayunar. Ni prueba ni purificación, pero estuvo cuarenta días resucitado aquí en la tierra. Y después él asciende. Cuarenta días. Así como cuarenta días y cuarenta noches, con sus noches, el diluvio. El diluvio. ¡Aleluya! Ahora, el número cincuenta. El número cincuenta significa libertad. Por eso es júbilo, jubileo, jubilación. Yobel en hebreo. Júbilo, jubileo, jubilación. Y por eso es la fiesta de Shavuot. Cincuenta días. Libertad total. Llenos del Ruach a Codis. Ahora, Shavuot le dijo a una comunidad, me temo que haya yo trabajado en vano con vosotros. Y eso es lo mismo que estoy pensando en estos últimos días. Y créanme que muchos me dan motivos para pensar eso. Porque yo me guardo, oro, ayuno, intercedo, me levanto en la madrugada y así lo siento. Y cuando estuvimos en Shavuot, acá me preparé, les dije que se prepararan, etcétera. Se ayunó, etcétera. Vinieron, la imposición de manos y muchos ya están reprobados. Muchos ya no están acá, pero muchos siguen acá, pero ya están reprobados. O pecaron. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esto? ¿Es una vacilada? ¿De qué se trata? No nada más es la quejila local, sino la quejila mundial, la que me ha dado muchos dolores de cabeza en estos últimos días. Por eso estoy así. Y entonces digo, Padre, amado. Yo me levantaba en la madrugada y digo, Abba, ¿qué es esto, Abba? Dime, ¿qué es esto? No entiendo. Y más bien, ellos no entienden, el pueblo no entiende. Para que con sus oídos oigan, no, pero no van a escuchar, no van a ver. Y entonces se van a perder. No, el Eterno no quiera eso. Hasta es Shuvah. Viene Yom Kippur. Viene Yom Kippur. Aleluya. Aleluya. No sabemos si sea el último Yom Kippur que pasemos, pero el tiempo se está acortando. El tiempo se está acortando. Yo he dicho, deseo que algún día los amados ajín me den felicidad, no dolores de cabeza, no problemas, sino bendición, que fueran bendición, que nos bendigamos. Yo no te maldigo, no te quito tu dinero, yo solamente te bendigo. No puedes hacer otra cosa más que causar problemas. No digo todos, pero muchos sí. De la local y de la mundial. Y qué bueno que ya están de la mundial también. Número 70. 70 significa naciones. Y entonces, vamos por favor, los quiero llevar otra vez. Bendito es el abacados a Éxodo. Vamos para allá. A Éxodo. Capítulo 15. ¿70 significa qué? Verso 27. Éxodo 16. 15, perdón. 27. ¿Lo tienen? Y llegaron a Elim. Es que hay mucha profundidad. Cuando volvamos otra vez a ministrar sobre los cinco libros de Moshe, uff, hay cantidad de cosas. Dice, llegaron a Elim donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, naciones. Eso significa, eso significa, créame lo que eso significa. 70 es naciones, 70 idiomas, 70 lenguas. Entonces, 70 es qué? Naciones. Ahora, si tú eres un hijo de Israel que te guardas en Kedushá en santidad, entonces serás fuente para que beban las naciones. Las palmeras necesitan agua. A fuerza necesitan agua. No mucha agua como un árbol, es diferente. Pero necesitan agua. Aquí dice, llegaron a Elim donde había 12 fuentes de aguas, una por cada hijo de Israel, y 70 palmeras, las naciones. No creas que estoy inventando ni que... Miran, les quiero comentar algo, por favor. Por todo eso que me necesite de la autauromaquia, y que esto, y que lo otro. Es porque me he puesto a estudiar el paleohebrele, y entonces hago ayuno, si le digo a la vaca 2, viendo el paleohebrele, le digo, háblame, Abba. Háblame, por favor, háblame. Y empieza a hablar. Él nos habla. Bendito es Él que nos habla. Si no, entonces, ¿qué clase de Elohim sería? Si no nos hablara, no hablara a sus hijos. Él nos habla. Y entonces, va a haber cosas que vamos a ver, a ver lo de los cuatro ángulos de la tierra. ¿Sí recuerdan? Bueno, eso, ¿de dónde los saqué? Una noche estaba yo, puse doble almohada, háblame, Abba. Y Él nos empieza a hablar. Y me tengo que levantar rápido, agarrar una pluma y empezar a anotar. Porque Él empieza a hablar. Y cuando Él empieza a hablar, no para. Bendito es Él. Y entonces, anotar, 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 anotar. Señor, bueno, recordarán entonces las naciones. Si tú eres un hijo de Israel, vas a dar de beber a muchos. Ahora, atención, mucha atención. Pongan mucha atención. Voy a decir algo de mucho peso. Y no es para orgullo ni tuyo ni mío. Ni tuyo ni mío. Pongan atención. Esta es una fuente de agua para 70. Si no lo crees, ve a tu alrededor y ve. Esta es una fuente de agua para las naciones. Y no nos jactamos de nada. No de nada, de nada. Cuidado con jactarse. Y entonces vas entendiendo. ¿En qué clase de congregación estoy? ¿Entonces por qué le estoy dando de patadas al rollo y a su familia? ¿Entonces por qué esto y por qué lo toco? Te vas a preguntar mil cosas. Piensa. Te dio el privilegio de estar, que estemos unidos para que tú exaltes y 70 naciones se regocijen en Yahweh. La orquesta tiene mucha responsabilidad. Más de lo que piensan, los que transmiten, los del sonido, etcétera, etcétera. Tenemos mucha responsabilidad, amados. Piensa. Y después vamos a platicar más cosas. ¿De acuerdo? 70 personas llegaron a Egipto. 70 años la cautividad. Y en el año 70 la destrucción del templo. Y hay muchas cosas más que se pueden decir. Ahora, Moshe, hablando de Moshe, por cierto, el nombre Moshe empieza con una letra, Men, después, Shin y después, Hei. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahora, al revés, pero no es Kabbalah. Shin. Él iba todavía a dar a conocer más el nombre de Yahweh. Ahora, Moshe se quedó en el desierto. Yo me pregunto, ¿por qué se quedó en el desierto? ¿Por qué no lo dejó entrar a la tierra prometida? Bueno, eso ya lo sabemos. Si el Eterno sabe lo que hace, no necesita consejo nuestro. Pero es que para salir del desierto, es una forma simbólica, por favor, porque Moshe murió. Y él resucitará. Aleluya. Bueno, vamos a hablar más cosas profundas después. Pero lo que quiero es esto. Es una manera simbólica. Moshe representa la Torah. Yashua es la Torah viviente. Moshe representa la Torah. Entonces, para salir del desierto y poder entrar a la tierra prometida, necesitamos la Torah. Es decir, que el Eterno no permitió que entrara a la tierra prometida con un propósito. Todo es simbolismo. No te espantes. Acabamos de ver el ojo, pero no el ojo que todo lo ve, sino el ojo de Ain, la letra, hebrea. Acabamos de ver el toro, el Aleph, el paleo hebreo, el más antiguo. Acabamos de ver los dos palos cruzados, los dos ets, los dos árboles. Entonces, desde aquí el 37, la firma de Yahweh, de Yashua, Hamashiach. Entonces, para entrar a la tierra prometida, necesitamos de la Torah. Ahora, hay más cosas decodificadas y eso lo vamos a ver, si el Eterno lo permite. Pero después, entonces, pasaremos al estudio del Talit. Y entonces, comprenderemos por qué son cuatro Sipsiot y qué se representa toda Gavá. Vamos a entender más cosas, amados Sajin. Ahora, cierren Sutanaga, amados. ¡Aleluya! Ciertamente, esta es una fuente de agua de la Torah para muchos. Y creo que algunos no están a la altura de lo que el Eterno está demandando a su pueblo. Y no me creo yo muy grande, pero lo que hagamos, hagámoslo bien para el Eterno. ¡Exaltémosle bien al Eterno! Abba, Kadosh, en el nombre bendito, en el nombre de Dios, nos adonde, Yahshua, Hamashi, Abba. Síguenos hablando, prometo bendito, el Evangelio, de Dios, Abba. Queremos agradarte en todo, Abba, Kadosh. No queremos desagradarte, Abba. Hemos sido realmente insensatos. No sabemos lo que tenemos enfrente. ni la responsabilidad de lo que tenemos enfrente perdónanos Abba porque hemos sido totalmente insensatos y hemos venido que esto es un circo pensando que es un circo o un club social, perdónanos Abba aquellos que no han entendido Abba por tu inmensa Rahim Litoajim que abran los ojos los de Nim, las orejas, los oídos para que entiendan cuál es el motivo de que se esté ministrando Torah en esta ciudad algunos han sido respetuosos y Kadoshim bendícelos yo te pido que aquellos que han sido respetuosos y no Kadoshim trates con ellos Abba, tú tratarás de todas formas, no necesitas consejo mío Abba, perdóname simplemente es una manera de orar, tú tratarás con ellos Abba otros no abrirán los ojos porque les gana más la carne no saben discernir ya entre su mano derecha y su mano izquierda solamente los que te amamos seguiremos clamando Elohim Elohim perdónanos a nosotros Toda Kavaya Shukamashiyar Gracias por ver el video Gracias.